Honor a quien honor merece, le damos la bienvenida a Nelson Ramón Cruz Martínez en compañía de su amigo inseparable, el guapo de Bonao, Joel Peralta y por supuesto el capitán de los gigantes del Cibao, Moisés Sierra. Fuerte el aplauso para ellos. Elegante ceremonia, simbolizando con el caballo, caballos de paso fino que se siente el aplauso para ellos. Ahí están, galopando en el estadio Julián Javier en una ceremonia preparada para el retiro número 18 de Nelson Cruz. ¡Nelson Cruz! Un momento especial para San Francisco de Macorís, para la República Dominicana y para esta familia gigante en la tarde de hoy. Ahí está, Emilio Bonifacio como primero, Sergio Alcántara, segundo y público. Y aquí está el hombre, Junior Matríguez. Buenas tardes, noches, Junior. Muchas gracias, Orlando. Saludos a Susy, República Dominicana. Desde la transmisión de los gigantes, mientras vemos el sencillo temprano de Emilio Bonifacio comenzando el partido y se envasa con su primer kit. Destacar que esta tarde, Willy Peralta en su segunda oportunidad, es un colchón más cómodo que el nuestro, que tenemos 13. Yo pienso que para ambos equipos es sumamente importante ganar. Bueno, la pelota se va al jardín central, va para tercera Bonifacio. Viene el disparo, un disparo malísimo. Por suerte para gigantes, la pelota golpeó y pudo regresar al terreno. Tiro con mucha potencia de Rojas. Así que se metió hasta la tercera Bonifacio. Se puede entender esos brazos. Dos y dos. Listo, Willy Peralta. Bueno, que están llamando el voto y va a anotar Bonifacio y va a ir a segunda. El corredor de primera. Así que arranca bien el Licea, anotando una aquí, una falla en comunicación. Un criminal contra la liga. 3'62. Está bateando este hombre para los tígeres del Licea. El batazo elevado de Camargo por el jardín central. La está buscando atrás. Joan Rojas sigue atrás, cerca de la pista. ¡Y se la llevó! Una obra de arte nos ha regalado este hombre. Todo el tiempo en control. Y ahí están dos de los grandes defensores. Matríguez, Susy. Fíjate, Susy, Orlando, con la... Cómo él estuvo todo el tiempo siguiendo. No se desesperó nunca. Y finalmente se dio cuenta que tenía que saltar por la pared. Pero fue todo magistralmente calculado. Calculado porque muchas veces puede ser suerte si soy yo. Pero un hombre como Joan Rojas, que está acostumbrado a hacer cosas como esas, simplemente fue ejecución de una situación que ya él ha manejado antes. Tres y uno, el conteo para Fitzgerald. Estamos en la parte alta de la primera entrada. La línea de Fitzgerald. La pelota va a dejar. Viene con todo Alcántara. Desde la segunda base y anotó. Va para segunda Fitzgerald y llegó. Hitman Reservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de la República Dominicana. Y ahora los azules aumentan y están ganando dos vueltas por cero, Matríguez. En la sexta posición de ese round. Y aquí está otra vez el rayo luego de estar en grandes ligas con Tampa. Swin buscando Inanda. Se lo llevó. Es ponchado Siri. Primera de la entrada. Todo el tiempo que ha jugado con gigantes. El rodado fácil a las manos del inicialista. El mismo pisa la almohadilla y completa la jugada. Se van rápido los gigantes en el primero. Y impactan mucho. Uno y dos el conteo. Brian Peña también. Sí, Brian. Batazo, una pieza de bateo. De Leyva. En ese juego. Lo que pasa es que en ese juego los gigantes no pudieron batear. El batazo elevado de Bonifacio. Viene hacia adelante Siri. También la busca. León y se quedó con ella. Corriendo bastante con el guante. Allá arriba. En lo más alto. Pudo quitarle ese derretido de queso que quería dejar caer el capitán. La red número uno de Latinoamérica y del país. El batazo por el short. Tiro tiene que ser a primera. Y por la vía. Ay, se le cayó la pelota allí a Alixus. Pero iba suave Gutiérrez. Así que puesto out en primera. Segundo out del indoor. El mejor que fabrican en la India. El que consume menos combustible. TBS. Patazo de línea de Campuzano. Siri. El espectáculo de los jardineros. De los gigantes, señores. De los gigantes de los jardines, Patríguez. Le dice Siri. ¿No lo viste? Está una a una la vaina. Le dijo a Joan Rojas ahora. Una a una está. Un espectáculo, sin duda. Esa parecía que era de grandes jugadas que valen la taquilla de esta tarde. Bueno, el batazo profundo perdí. La conexión con ella. Tan lejos que ya no la veo desde que salió Honron. De Yair Camargo. Que en su primer turno. Tuvo que saltar allá en el paredón grande. Para hacerle la out. Del la out. Más largo que se ha hecho en el juego. Y ahora pegó Honron. Para Yair Camargo. Es el segundo de esta temporada para este jugador. Que está en su tercera temporada con Tigres del I-6. Y que también ha mostrado pues mucha fuerza. Un batazo bien conectado. Listo Peralta. La línea de Ortiz. Vienes adelante. Siri corta la pelota. Y están parando a Fitzgerald. Respetaron el brazo de Siri. Así que se van a mantener las bases llenas. Para el I-6. Debe ser todo. Para Peralta. Que definitivamente. No ha estado bien en esta salida. La cuenta para Lixius. El inicialista del I-6. El batazo de línea que se llevó Leury. Bueno. Sale Willy de una situación bastante delicada. A mis padres, a la fanaticada de San Francisco, a los coaches, a la gerencia. Un día muy bonito. Yo creo que a través de mi carrera he recibido muchos premios. Pero a través de los años, historias. Recuerdo mis primeros entrenamientos aquí en el campo del hotel. La fanaticada dominicana se ha identificado de una manera u otra con mi persona. Y bueno, votó la bola. Votó la pelota. Y están volando los siguientes. Están volando los siguientes. Y entran dos para la goma. Y ahí están los nuevos saltamontes. Rojas la puso pintada para doble play. Y el campo corto ha metido un doble al jardín derecho. Quienes van a integrar parte de ese grupo por su historia y lo que significan para el país. Van a traer un sabor diferente. Mucha experiencia. Mucho conocimiento. Y sobre todo, conexiones. Siempre tener un micrófono cerca o estar al lado. Todos esos años viajando a entrenamientos. Y tener la oportunidad de estar siempre cerca de usted. Y ese cariño, desde que no era el titular de Texas, que conectaba todos esos honrones. Gracias a San Francisco de Macorís, a la familia Risset, por hacer este día tan especial. Bueno, y darle... Bueno, un disparo malísimo ahora de Alcántara. Qué clase de problema ha tenido rápido en el short, el jipe. Unas manos que... Ha sido una de esas armas que le ha resuelto problemas a Gilbert. Tres y uno. Afuera el picheo. Cuatro malas para Default. Y han llenado las bases los gigantes. Con solamente una... Tomó un turnazo en Santiago. Zurdo contra zurdo. Allí conseguió negociar el boleto. ¡La línea de Girardi! Y van a venir dos para la goma. Viene con todo, Yermín. Pásame. Pásame, te dije. A ti. Pásame ese caramelo. Se van delante los gigantes. Cuatro vueltas por tres. Y se quieren caer. Se quieren caer esto aquí. Preparado otra vez contra Siri. El batazo elevadísimo que va buscando hacia la raya. El patrullero derecho también la busca el inicialista. Está complicado allí. ¡Se le cayó la bola! ¡Se le cayó la pelota ya entre los dos! Y momentáneamente Susi como que por fin en la temporada se han dado unas cositas. La fanaticada en el juego. Aquí están los números de aro. Ha sido el mismo de otros años. Va a estar solento, complicado. La tiene. Le pasó a la segunda base. El disparo a primera. ¡Out en primera! Pero lo podían revisar allá. Entró en carrera de Info. Un buen out en la intermedia. Y una buena ejecución de Alcántara que le pasó con el guante a Leiva. Que hizo un gran disparo a primera. Yo le he explicado la grandeza de Michael Jordan y él sigue insistiendo. Que él es fanático de Lebron. Es solamente ahí. Después... Un boleto para Fitzgerald. Así que después de dos outs en masa Fitzgerald llegó seguro. Es un partido que se reasignó para mañana lunes. Si Dios lo permite, estaremos llegando a Santo Domingo muy temprano. Con el batazo que cruza de Gita al Jardín Central. Gita más reservas. El banco oficial de la liga de béisbol de todos los... Todo eso es una salida mala. De Kroll. Donde envasó un par de bateadores. El batazo profundo que está buscando atrás. El patrullero en esto sigue atrás. Se metió en la pista. Ante seguridad. ¡Ah! ¡Perdí la conexión con ella! ¡Enorme el batazo del jovencito Ortiz! Zurdo contra zurdo. Crédito Ortiz. Todo el camino es un palo bestial. No solamente en el Julián Javier. Este se lleva donde sea. Así es que... ¿Qué clase de batazo conecta este niño, este jovencito? Para devolver la ventaja a los tígeres. Así que no hace el trabajo Kroll. Porque la principal misión era a ese hombre. Hacerle out a ese señor. Y bueno, pues se convierte en tres vueltas que tiene el partido. 6 por 4 ahora. Pasando el 8, Joan. Se quitó el 1. Se quedó con el 8. Bueno, un batazo de Baunalto. Va a ser complicado. La tiene el disparo a primera por compromiso. ¡Votó la bola! Pues la bola cogió para el parqueo. Al parqueo la llevó. Me dicen que entró a la camioneta de Matrillez que estaba parqueada por ahí hoy. Aunque él tiene el parqueo del otro lado. Luis Miñoso. Atención. Ya ganó su equipo. Y ahora está pujando a los gigantes del Cibao. En este partido de esta noche, mi hermano Luis. De los cuatro malas casi consecutivas para Leury. La bestia en la carretera. Y los Tigres no habían permitido boleto después. Desde la cuarta entrada. Andrew Pérez específicamente permitió el último boleto. ¡Votó la bola! Viene para la goma. Va para segunda. Leury llegó. Otro error. ¡Señores! Ahí está. Ahora la salsa llegó. Quien sabe de dónde. Fue una vecina que mandó ese chín de salsa. Y está cogiendo color. Este moro con coco aquí en San Francisco. Carlos Peguero. Él está ahí. De hecho pudimos verlo. Un ratito la cámara enfocaba a la cueva y lo vimos. Swing y lo encontró. Se lo llevó. Es ponchado Noel. El que está arriba se puede topar con una jornada donde pierde el juego. Pero de repente se están bañando y ven que el que lo está persiguiendo perdió también. Y la distancia se mantiene y se juega un partido más del calendario. 0-2 la cuenta. Hay una. En primera está Barrera. Listo otra vez Chivilly. Batazo fuerte. Se tiró de cabeza. El campo corto no puede. La pelota de Gita al jardín izquierdo. Hitman reservas. Confundir al árbitro. Hacen un movimiento para que el árbitro, como es un ser humano, se confunda. Pero el árbitro muchas veces está pendiente a la pelota, no al movimiento del bachador. Swing buscando Inanda. Lo amarró, lo envolvió, lo sacudió, lo miró así. Listo, Chivilly. El contacto elevadito viene hacia adelante. Rojas y atrapa la pelota. Vencido el capitán azul. Si aparece un picheo en la zona con un swing, empatar esto. O fallar. Una de las dos. La línea de Franco que pica de Gita. Suedro que tiene que darle su miradita antes de lanzar. La línea de Gutiérrez. La pelota pica para la Mayers correctamente en tercera. Y ahí está Gutiérrez. Un serie 56. Un serie 56. Como la de Mayers. Extraerla. La línea de Defoe la está esperando allá Bonifacio. Se montó Mayers. Viene para la goma. El disparo de Bonifacio. Llegó tardísimo. Llegó tarde el disparo y se empató el juego. Se empató el juego aquí en San Francisco de Macorís. El Toro 4, Estrellas 3. Final. Ganaron los Toros, señores. La victoria número 13 de los Toros. Sued y no encontró. Desafiado por completo. Siripo, Suero. Para terminar la entrada. Dos cero para Gigante. Ya las Aguilas ganaron. Al escogido más temprano. El contacto de Campuzano Profundo que va buscando atrás. Río Arroja sigue atrás cerca de la pista de seguridad. Perdí la conexión con ella. Tan lejos que ya no la veo. Con rompo todo el jardín central de esta bestia. Clase de palo de Campuzano y para sacar la decisión limitada. Este partido hasta el momento de las ganas de juego con el equipo de Tigres de Licea. Y hablamos precisamente de que todavía el hombre no había producido en este encuentro. Un tremendo palo ahí de Luis Campuzano. La línea de Rojas hay en Tebis. Hitman Reservas, el banco de todos. Aquí sí puede estar en movimiento, Johan. Bueno, el Batasi se acabó el juego. No, la tomó Serra por allá de cabeza. Y viene para primera otra vez, Rojas. Parecía que estaba de aquel lado. Pero no tenía altura. Y allá estaba Serra que lo había ubicado alguien. De la cueva de Licea. Le había dicho, ponte ahí. Y hizo el lado tirándose de cabeza. Y a segundo, out the line. Preparado, Jay-Z. Bueno, el batazo de Myers. Lento, la tiene al campo corto. El disparo a primera. Out the line. Primera. Y ahora sí se acabó el juego. Victoria para Licea. Siete vueltas por seis ante los siguientes. Otro juego peleado entre estos dos equipos.